Bueno, por ahí, por cómo se termina dando el partido, que terminamos con dos hombres de más, muchas situaciones de bolo, mucho tiempo en el campo rival, parece poco, pero bueno, hay que ser consciente de que es muy difícil ganar en este fútbol moderno, en este fútbol actual, contra un gran equipo como Guaraní, que tiene historia. Y bueno, tenemos que hacer las cosas bien en el próximo partido para poder pasar de fácil. Bueno, sabemos de que esto es un partido de 180 minutos, ellos no nos regalaron ya después del gol nada, y sabemos que nosotros vamos a ir allá y tampoco vamos a regalar nada. Vamos ganando la serie, vamos ganando el partido, entonces hay que ir allá y hacer un partido inteligente y ganar y traernos la clasificación. Pienso que el equipo estuvo bien, lo buscó por todos lados, obviamente sabemos de que iba a ser un partido difícil, ellos tienen sus virtudes y se defendieron bien, pero bueno, lo importante es que vamos ganando. Este equipo se nos replegó siempre atrás y sabemos cómo son los equipos paraguayos. Esto es un resultado mínimo, pero sabemos que con la convicción de que vamos a ir a ganar allá en Paraguay. Sabemos que estos partidos en Copa Internacional son muy importantes, sabemos que tenemos que seguir afianzándonos, lo importante es siempre ganar y eso nos llena de mucha confianza para lo que se viene. Uno siempre trata de aprovechar las oportunidades, de dar lo mejor, siempre el profe nos dice que vemos todo dentro del campo y bueno, qué bonito más con un gol. Tenía muchas bajas el Deportivo Cali para este partido, de las cosas más importantes que hay que resaltar es que el técnico trató de elaborar un equipo para poder solventar esas bajas que no tenía. Puso a Didier Delgado un poco más en punta para generar con su velocidad un poco más de ataque, de hecho tuvo varias jugadas importantes, pero le sigue faltando a él la definición. La que sí tuvo Kevin Velasco en un rebote que casó con pierna izquierda y se la mandó al palo izquierdo a Centurión y con eso lo ganó el Deportivo Cali en un muy buen primer tiempo y en un segundo donde después de la expulsión de Guaraní se empezó a quedar. Pensamos que el equipo iba a ser mucho más fogoso luego de la expulsión, pero antes se quedó más. No sé si el técnico resguardó el equipo, no sé si fue una decisión completamente táctica porque nos sorprendió eso honestamente, pero digamos que lo más importante para resaltar fue el primer tiempo del Deportivo Cali, la victoria que se gana, la ventaja que sí, puede ser corta pero va a tener tiempo para replantear el partido, que se va a jugar en Asunción pronto y ya lo que se espera es lo que viene en la liga que va a ser el clásico frente a América de Cali y esas dos victorias en línea del Deportivo Cali le sirven para recuperar la confianza que venía bastante caída. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hincha.